Bruno. Vale, pues recapitulemos. Como te he dicho, El Astillero forma parte de una trilogía, La Vida Breve, El Astillero y Junta Cadáveres, y las tres novelas, digamos, transcurren en Santa María, que es una especie de lugar mítico, inexistente en la realidad, que crea Onetti. Y Junta Cadáveres, que te ha llamado la atención el título, es muy curioso, porque Larsen, el protagonista de El Astillero y Junta Cadáveres, le llaman de apodo Junta Cadáveres. ¿Y sabes por qué, Ramón? Porque en la novela Junta Cadáveres, Larsen, la ilusión de su vida, es montar un prostíbulo con prostitutas muy mayores. Y a las prostitutas muy mayores, en Uruguay, las llaman cadáveres. Entonces a él lo llamaron Junta Cadáveres, porque pretendía gestionar un prostíbulo de mujeres mayores. Vaya tela. Sí, sí, sí. Para contextualizar un poco, por si la gente no conoce a Onetti, seguramente todos hemos oído hablar del boom hispanoamericano, ¿no? Todos conocemos a García Márquez, a Vargas Llosa, a Carlos Fuentes, a Cortázar, porque, vamos, los introdujo a casi todos ellos, Carmen Balcells, en España, y todos conocemos a estos. La gran agente literaria. Sí, sí. Pero hay una generación previa, que podríamos llamar como precursora de este boom, en la que estarían Borges, Onetti, Alejo Carpentier, Bío y Casares, Juan Rulfo, por ejemplo. Para mi gusto, mucho más interesante, porque son los que realmente provocan el cambio grandísimo que se produjo en la literatura sudamericana. Un poco los que vinieron después, Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, beben un poco de esta primera generación, que a mí me parecen geniales. Como me parece genial, Onetti, yo te invito a leerlo, no te decepcionas. Vale, vale, vale. Yo te hago caso, que contigo nunca hierro. Sí, además es un personaje fascinante, fascinante. Fíjate, pues yo lo veía como un poco abuelito cebolleta, como yo, que nos acaba de decir muy bien un oyente. Así un tipo aburrido, de estos espesos. No, no, no. Lo que pasa es que tenía un carácter un poco osco. Bueno, Galeano dice que era un falso puerco spin. Galeano, que era muy amigo suyo, decía que toda la gente consideraba a Onetti como un puerco spin, alguien al que no te podías acercar, pero que en realidad era un falso puerco spin, que era mucho más cariñoso, mucho más amable, y tenía un gran sentido de humor en el fondo, aunque parecía tristón y melancólico. Y melancólico. Claro. Era un gran fumador, Ramón, era un gran fumador y un gran bebador de whisky. Cada vez me va cayendo mejor. Cada vez me va cayendo mejor, Onetti. Sí, sí, sí. Pero el fumele y el bebele. Vivió hasta los 86 años. Fíjate, nació en 1909, murió en el 95, murió con 86 años, y fumó como un carretero y bebió, primero bebió un vino infame en Montevideo y luego cuando se exilió a España ya aquí cató el whisky de cierta calidad y ya no se dejó el whisky hasta sus últimos días. Y forma parte de un curioso fenómeno que lo llaman los tumbados. No sé si te suena el fenómeno. No. Los tumbados son gente que en un momento dado decide no levantarse de la cama. Se acerca alguien por la mañana y dice que no me voy a levantar. Y dice, bueno, te levantarás más tarde. Y dice, no, no, ni más tarde, ni nunca. No me voy a levantar ya nunca de la cama. Y pasan el resto de su vida en la cama. Comen en la cama, beben en la cama, leen en la cama, escriben, oyen música, reciben a las visitas, todo lo hacen en la cama. Pues bueno, en España tenemos algunos. Algunos escritores así. Perdona, ayer vinieron de Ramón Llosa, por cierto, un abrazo, aterrame en la nueva tele, que estoy flipando, de 49 pulgadas y tal, estoy flipando, flipando, y además digo, pero cómo no lo he hecho antes. Y era de... Ahora ya sé que no sales. Sí, sí. Era Bruno y Silvia y antes para ver a qué altura la ponían. Y me la ponían en tele. Y digo, no, no, más bajita. Uy, perdón, más baja. Y le digo, sí, sí, es que yo veo la tele tumbado. Y digo, yo siempre que puedo estoy tumbado. Hombre, por razones obvias tengo que salir de casa. Y digo, pero yo leo tumbado, veo la tele tumbado y me decía, pero a ver, ¿cómo te tumbas? Y se lo expliqué y se quedó flipando. Y digo, no, no, mi novia flipa porque tengo una manera de colocar el cuello que no me molesta pero que me quedo como agurruñado tumbado. Y también puedo beber tumbado, por supuesto fumo tumbado y si me hace un montadito de atún me lo tomo tumbado. O sea que toda mi solidaridad hacia los tumbadistas. Vas hacia los tumbados. Voy hacia eso, efectivamente. Pero para mí es una posición muy cómoda estar tumbado. Hombre, está la famosa foto de Vallinclan tumbado que se le ven los agujeritos del zapato a la suela. Pero aquí hemos tenido más tumbados, Bruno. Sí, muchos tumbados y sobre todo en Andalucía. En Andalucía es un fenómeno frecuente y no tiene que ver con la pereza. Tiene que ver un poco con el hastío vital. En un momento dado te das cuenta de que el exterior ya no te interesa y solo te interesa tu propio interior y el interior de tu habitación y ya no te mueves de ahí en la vida. Pues eso le pasó a Onetti. En India tú sabes que la gente come tumbada y son como una especie de sofás. Sí, sí. Y es maravillosa la sensación. Sí, de hecho podéis consultar en Internet Fotos y pones en Google Onetti tumbado aparece en unas míticas fotos suyas. Además era un tipo gracioso fumaba mucho tenía un montón de mecheros y su mujer que era una violinista una buena violinista a la vuelta de un concierto en Suiza le trajo de regalo un mechero con forma de pistolita y entonces sale en muchas fotos como disparando al fotógrafo con su pistolita entonces ves a un octogenario despeinado con camiseta de tirantes medio incorporado con la pistolita en la mano disparándole en broma al periodista que le estaba entrevistando y después matizaba pero bueno tengo permiso de armas que era un tipo que parecía serio pero que tenía un gran sentido de humor. Oye pero el fenómeno de los tumbados me encanta. Sí, sí, sí pues rastrealo porque es frecuente Vicente Alexandre por ejemplo fue un tumbado Baroja fue un tumbado y en Andalucía se da muchos casos es una especie de ya te digo no tiene que ver con la pereza sino con con el hastío vital con el cerrar la ventana y vivir para adentro Sí, sí lo de hasta aquí hasta aquí ya no me interesa nada del mundanal ruido es que lo entiendo perfectamente Yo también lo entiendo además en mi casa mi mujer me llama mucho la atención por eso porque yo también vivo tumbado y me dice Sí, a mí también mi mujer me dice pero ¿cómo estás tanto rato tumbado? y digo pero si no hago daño a nadie Claro, además digo es que yo lo siento así porque no voy a estar tumbado Sí de hecho Ramón su lema era fumar, beber, escribir que suscribiría seguramente Me está cayendo muy bien Pues te voy a decir cuál era el kit básico que tenía en su mesita ¿vale? Vale Cigarrillos un montón de mecheros whisky novelas policiacas una papelera una mano una manita de manera de estas para rascarse una campanilla una campanilla para llamar a su mujer una lámpara que le regaló Jaime Salinas con la que leía y una estampita de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Ese era su kit fundamental que siempre le rodeaba que siempre tenía en la mesita Es fantástico Es fantástico Neti es fantástico Le dieron el Cervantes Ramón le dieron el Cervantes en el 80 porque él se exilió tuvo que exiliarse hubo una dictadura militar en Uruguay del 73 al 85 ¿La de Stresner? No fueron varios militares dos cuerpos del ejército se levantaron mantuvieron el presidente que había pero vamos mandaban los dos cuerpos creo que era el aire y marina se levantaron la tierra no se levantó pero el ejército del aire y la marina se levantaron y dominaron el país durante 10-12 años y él participó en una entrega de premios premió un relato que al parecer a los dictadores no les gustaba y lo metieron en un psiquiátrico tres meses y gracias a la intersección de varios españoles que lo conocían Luis Rosales o Félix Grande por ejemplo consiguieron traerlo a España en el 75 y ya no se movió de España murió está enterrado sus cenizas están en la Almudena en Madrid y ya no volvió a Uruguay se quedó en Madrid y en el 80 le dieron el premio Cervantes se tuvo que levantar de la cama para ir a recoger el premio Cervantes lo cuenta Dolly su mujer que es una mujer hay vídeos en Youtube una mujer encantadora se tuvo que levantar le vistió y tal y fueron a recoger el Cervantes y preguntaron ¿qué es lo mejor del Cervantes? le preguntaron y él contestó sin dudarlo los 10 millones de pesetas porque le dieron 10 millones de pesetas de la época hace 40 años se compró la buhardillita en la que vivían y le solucionó la vida a Onetti y a su mujer Onetti pasó hambre en su infancia pasó hambre con su primera mujer se casó cuatro veces se casó la primera vez con su prima se divorció de su prima y se casó con la hermana de su prima o sea con la otra prima luego con una compañera de trabajo y al final con la violinista Dolly y fue a recoger el Cervantes y estaba un poco aburrido el hombre el Cervantes se lo entregaba al rey estaba aburrido y decidió fumar y se dio cuenta de que no había cogido mechero y el hombre se moría de ganas de fumar y le dio un codazo al rey y le dijo ¿tienes fuego? el rey le dijo que no y dice ah pues vale dio media vuelta y se fue a buscar un mechero por ahí y se dejó al rey plantado este genio y figura el Onetti ¿el astillero es la obra fundamental de su carrera? el astillero la mayor parte de los críticos consideran que la vida breve que es la primera novela de la trilogía la primera novela en la que aparece Santa María el pueblo de Santa María consideran que es su obra fundamental pero yo creo que la más leída es el astillero el astillero y también junta cadáveres en realidad junta cadáveres lo escribió en el 64 o sea tres años después del astillero que lo escribió en el 61 pero la historia de junta cadáveres ocurre antes del astillero y es porque junta cadáveres lo empezó a escribir antes lo dejó aparcado terminó el astillero y luego en el 64 terminó junta cadáveres pero lo que ocurre en junta cadáveres es cronológicamente anterior al astillero de hecho el astillero empieza con una referencia a junta cadáveres ¿no? es quizá un poco injusto que Gabriel García Márquez y Vargas Llosa se hayan comido todo el mérito del boom latinoamericano y hayamos olvidado a Carpentier a Páramo al mismo Onetti sí, yo creo que sí yo creo que sí y sobre todo a Onetti sobre todo a Onetti porque Borges bueno, no hace falta reivindicarlo a Cortázar no hace falta reivindicarlo a Rulfo tampoco pero Onetti siempre ha sido el menos conocido del boom o de los precursores del boom y yo aprovecho ahora para reivindicarlo porque es un escritorazo genial genial ¿qué más del astillero? algo más del astillero y de Onetti tienes tiempo tranquilo sí, sí cuento rápidamente el argumento porque en realidad el argumento no es tan importante porque el libro es una alegoría como luego contaré una alegoría de la condición humana del mundo del ser humano y el astillero cuenta la llegada de Larsen o Junta Cadáveres vuelve en Junta Cadáveres lo expulsan porque él quiere montar un prostíbulo el cura del pueblo consigue que lo que lo expulsen de Santa María y cinco años después vuelve a Santa María y encuentra trabajo en el astillero un astillero venido a menos ruinoso y traza un plan enamorar a la hija del dueño del astillero casarse con la hija y heredar el astillero él llega al astillero pero el astillero está completamente en ruinas el astillero es inviable económicamente está bajo 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 la el pie bajo el pie de los de los acreedores pero lo engatusa el el dueño para que que sea el gestor del astillero él sabe que el astillero es inviable el dueño del astillero sabe que el astillero es inviable los los el jefe administrativo el jefe de ingenieros sabe que es inviable todos hacen la comedia y piensan que que lo pueden salvar pero de ninguna manera el astillero está hundido pero todos hacen la comedia de que se puede salvar ¿no? entonces esta es la historia más o menos no desvelo el final pero es una alegoría del mundo ¿no? del mundo como comedia del mundo como impostura como máscara como atrezo como las relaciones sociales son relaciones enmascaradas como son representaciones como son disfraces como usamos el disfraz y la impostura en nuestras relaciones sociales es un poco la alegoría ¿no? la alegoría como todos sabemos es hacer visible algo conceptual entonces a través de la novela él intenta hacer visible la la idea conceptual de que toda relación es impostura máscara atrezo simulacro ¿no? pues de maravilla Bruno ¿algo más? forma parte este libro forma parte de lo que ya hemos hablado a veces aquí como literatura cruel ¿no? que Ovejero llama literatura cruel esta literatura incómoda esta literatura que te fuerza la que nos gusta la que nos gusta terriblemente lúcida la que te fuerza a mirar lo que no quieres mirar la que te fuerza a entender lo que no quisieras nunca entender pero que al final resulta tónica parece que que es una literatura depresiva pero en el fondo es una especie de medicina amarga que te da lucidez y que te ayuda al final a vivir mucho más que la literatura tontuna de autoayuda ¿no? es una literatura como Menéndez Salmón dice literatura infecciosa lees un libro de Onetti y no puedes parar de leer libros de Onetti porque te infectas con el virus es que esa es la buena literatura cuando quieres más y más descubres a Selina en viaje al fondo de la noche y luego te ves muerte a crédito y luego de un castillo al otro me da igual esa Hamet y te tienes que ver todo lo de Hamet a Chandler el toro de Chandler a Baroja en fin esa es la buena literatura esa es la buena a Bukowski que incluso en su última etapa los libros son muy malos pero toda la su primera y su segunda época es maravilloso y hay época de eso yo recuerdo mis 15 años leyendo a Lovecraft a Howard Phillips a Lovecraft que me da miedo quiero más y quiero más y quiero más por cierto Bruno me han enviado hoy un amigo una crítica que sale en una revista por internet que se llama Calibre 38 especializada en novela negra una crítica de la gallera que muy buena me ha encantado después naturalmente de la de Trabalibros pero después de la de Trabalibros es la más aguda que me he encontrado por ahí en todo ese entorno que lo sepas no conocía la revista pero muchísimas gracias desde aquí Calibre 38 que es un buen título para dedicarse al género negro y habla muy bien de la gallera y me ha emocionado pero vamos muchas gracias también por todo lo que dijeron en Trabalibros pero Ramón ha extraído la crítica para escucharla no, la he puesto en mi Twitter vale la veremos está en el Twitter está en el Twitter porque además se ha fijado mucho en el personaje Ventura Borràs hombre es mi favorito hombre y el mío y el mío eso es que ya estamos viejunos querido Bruno Bruno un abrazo muy muy fuerte ¿quieres añadir algo? por supuesto recomendar a Onetti un escritor sobre todo de atmósferas y de interiores un escritor de personajes intensísimos más que personajes llaman que sus personajes son intensidades de existencia más que personajes reales una gran precisión verbal una prosa riquísima escribí a mano Ramón él decía que escribí a mano porque al escribir a mano escribes lentamente te permite pensar y no tienes que corregir él decía que no volví a leer nunca sus libros porque me encanta la frase decía un perro nunca vuelve a su vómito para él sus libros eran vómitos él no quería volver a su vómito es bueno Onetti qué frase más buena es bueno el libro está repleto de frases puede parecer que descorazonador ¿no? porque porque es un tipo que habla de la angustia vital se habla de él como uno de los primeros escritores en lengua castellana existencialistas ¿no? habla de la angustia vital de la comunicación de la incomunicación de la derrota del desánimo de las falsas ilusiones de la desesperanza pero es tónico es tónico y es realmente infeccioso y medicamentoso amargo pero medicamentoso yo lo recomiendo también y ahora Silvia Silvia va a leer un fragmentito como siempre hombre claro haciendo referencia a a a las relaciones sociales que en el fondo son un juego en el que todos participamos siendo conscientes de 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 la impostura que esto supone no creen me doy cuenta ni siquiera en lo que tocan y hacen pero trepan cada día la escalera de hierro y vienen a jugar a las siete horas de trabajo y sienten que el juego es más verdadero que las arañas las goteras las ratas la esponja de las maderas podridas y si ellos están locos es forzoso que yo esté loco porque yo podía jugar a mi juego porque lo estaba haciendo en soledad pero si ellos otros me acompañan el juego es lo serio se transforma en lo real aceptarlo así es aceptar la locura una maravilla una maravilla una maravilla ¿Tú eres de Mar o de Monte? yo más de Monte yo soy más de Monte vale vale porque tenemos al mismo enfrente de nosotros una menorquina blanca que están pescando yo no sé si con caña o como pero que es una preciosidad verlo ¿Ibas a decir Bruno? Nada para despedir una frase su idea de la literatura que siempre me gusta rescatar las ideas de la literatura él hizo un viaje con Vargas Llosa a través de Estados Unidos invitados por no sé qué institución educativa americana y tuvieron ocasión de hablar aunque Onetti no era muy hablador pero tuvieron ocasión de hablar y Onetti le preguntó a Vargas Llosa usted es muy disciplinado a la hora de escribir y Vargas Llosa dice sí, sí yo me levanto todas las mañanas a las 6 de la mañana y hasta las 3 del mediodía escribo y dice ah, usted escribe entonces como un oficinista ¿no? y ha creído sí, sí como un oficinista y dice qué horror dice para usted la literatura es su esposa para mí la literatura es mi amante usted se acuesta con ella los sábados por la noche por obligación yo me acuesto cuando quiero y por deseo entonces la idea esa de la literatura como tu amante me encanta esa poética muy chulo Bruno es una maravilla siempre escucharte tú luego pones los podcast estos en Trabalibros y por ahí ¿no? porque digo yo que tenemos un archivo muy goloso para el día de mañana sí, sí yo cada programa lo cuelgo en la página web y luego se puede escuchar cuantas veces se quiera vale, en Trabalibros Bruno un abrazo muy muy fuerte muchas gracias a vosotros y nada venga me hubiera gustado estar ahí el próximo día estaremos ahí claro, me había dejado aquí solo pero bueno me he sentido cogido de las manitas una por ti y la otra por David que maravilla Bruno eres un valiente es un valiente un abrazo muy fuerte Bruno hacemos una pausa y volvemos inmediatamente